Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Carlos Mazariegos y como siempre se los digo espero que estén muy bien El día de hoy estamos aquí nuevamente con Alan, que estamos en una nueva sección en la que básicamente el objetivo principal es darles una idea o una noción de cuánto cuesta X moto, en este caso específico será una IZ, dos o cuatro tiempos de cómo se mueve en el mercado de segunda mano Cuánto cuesta, el estado en que las podemos encontrar, precios, etcétera, etcétera, aproximados recuerden que cada país es diferente, cada mercado es diferente, cada moneda es diferente así que tomen esto únicamente como una referencia Bueno ya estamos aquí viendo IZ, vamos a ver qué nos aparece de bueno vamos a ver la primera que está por aquí, ustedes ya están viendo la pantalla Vamos a ver, esta dice, IZ 250, es 250, de la más grandecita, dos tiempos, modelo 2004, facturada, nítida, nada que invertir, todo al 100 ¿Qué más dice? Sí, nota Sí, araca a la primera patada, arranca Arranca Está bien, corre muy bien, importante Acepto un negocio que me convenga, 16,500 Esta moto estaría costando unos 2,200 dólares aproximadamente Les dejaremos precios en quetzales, pesos y dólares por ahí luego en edición Está bonita, me gusta esta moto, ¿cómo la ves? A mí me gusta y se nota que es agresiva para el enduro Está bien cuidada, se ve bien cuidada, stickers, plástico, no lo más reciente, pero también, no se ve vieja O sea, si salís con ella, no te da vergüenza Ajá, sí Me gusta, me gusta Sí, sí, me gusta esa foto A ver, vamos a ver otra ¿De verdad? No, no sé No sé Vamos a ver esta Vendo Yamaha YZ 400, dice ¿Eso es un tubo? Buena idea, para los que no tienen pata Tú vas con la moto y si querías salir a la calle con tu tubo en la espalda Ajá, sí, sí Buena idea Dice, vendo Yamaha YZ año 2000 Acepto moto a precio de reventa Precio justo, nada que invertir, solo de usarla, motor así en cero humo, es perfecta Eso dice aquí Nada que invertir, me suena... Hay mucho que invertir Nada que invertir, es que hay que invertir mucho Bueno, esta creo que sí está razonable el precio para el año que es Cuesta sobre 1500 dólares aproximadamente Está bien Vamos a ver Esta está interesante, esta está aún más barata El Y7 250 es algo carrito de helado Sí, está algo a guste Es que no pudiste decirlo O sea, llega alguien que viene a esta moto a saludarme y yo Le vende un helado Inserto imagen de referencia del carrito de helado No te dejes llevar por la estética porque unos buenos plásticos si cambia totalmente Pero está bastante barata y es del 97 Así es de ponerle cuidado Recibo moto o celular Pero que celular, un Alcatel? No Por lo que puede... ¿Sabes un Galaxy S3? Está a precio de iPhone 13 Así que no sé, vamos a ver otra No queremos... ¿Por qué no ponemos modelos 2020, 2022? Porque para eso van a la agencia Vamos a buscar modelos pues de un precio Bastante razonable Sí, razonable Vamos a ver esta Esta está barata 15,000 Yamaha YZ F250 Cuatro tiempo Modelo 2007 Esta está más nueva y está bastante barata Moto grande, perfecta para enduro o cross En buenas condiciones El precio aún es negociable Esta creo que está bastante buena Me gusta Buena oferta A ver, vamos a ver qué más encontramos por aquí No hay tanta variedad como nos gustaría Solo un señor ahí Que se parece a Putin 25,000 A ver, esta ya está más 2009, papeles en orden Con placa Es decir, tiene sus papeles para la calle Fíjense, lo importante es que tenga los papeles Perfecto Tiene papeles Precio no negociable Esta ya está por unos 3,000 dólares Pero a ver, es un modelo 2009 Basta Este ya es otro nivel Sí Aquí ya está gastando más dinero Pero se sabe que no vas a invertir mucho Eso es lo importante ¿Qué es esto? El tubo Vendo hermosa Yamaha RX100 Está montada a 125 Pistón de YZ Carburador de guillotina Llantas slick Falando bonito Menos de 1,000 dólares Pasaron a otra foto No quiero Oh Oh Uy, mira Yo creo que si Alguien te acepta esa moto de regalo Te hace un favor ¿Tiene pistón de YZ? No, ya, ya Pero No, o sea Solo viene el tubo Podemos herir a alguien No digas nada Vámonos a vos YZ 2005 Ah, hundida Ah Y la bocina ¿Qué pedo? Está sobre una bocina Y con unas cervezas Y la foto está como a... Yo siento que el compa El pana El amigo Aquí presente Estaba de peda Con sus amigos Y a alguien se le ocurrió La brillante idea De vender la moto Nos vemos en México Nos vamos a trasladar a Ciudad de México A ver qué encontramos de bueno En 1,500 pesos Esto está bien Modelo 2004 YZ 85 Servicio recién hecho Motor nunca abierto Jalando al 100 Urge venderla Tengo en Irapuato 40,000 pesos YZ 85 No sé yo 40,000 Pero poné La foto anterior Es modelo 2004 Ahí es YZ Y el otro lado es XD Mira, o sea Mira el plástico aquí Sí Y mira el otro Lo irá Oh, sí, es cierto Hay otra foto Donde se mira más el plástico Este soy yo poniendo mi lado bueno Y ahí es donde no quiero que me vean Aquí Si la ves así No le ofrezco los 40,000 pesos Pero aquí Ya hablamos Aquí hablamos Por eso es muy importante la foto Es de Irapuato ¿Le podrías pedir solo la mitad de la moto? Sí ¿A qué? 20,000 pesos Ajá ¿Dónde está esa? Esa me gustaría que lo vieran Mira, 2005 48,000 pesos Hermosa YZ 85 Dos tiempos Jalando al 100 Lista para La, 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 la Y la negra que vimos Yo creo que es esa No No, no es esa Ah, pero a ver Esta no está mal Es que no sé Ese año específico de la YZ Me encanta el diseño No sé por qué las negras quedan tan bien Sí, me gusta demasiado 45,000 pesos Unas 2.50 Me encanta la negra 45,000 pesos 2009 2.50 Y acabamos de ver Unas 85 en 40 y 50 Está bien Modelos viejos Está en Puebla Para los que la quieran Vayan a comprarla Yo no, estoy pobre Z1986 ¿Pero esta la vende para colección o qué? Dice Vendo o cambio mi moto Por alguna otra moto De preferencia 2.50 Tiene leves detalles estéticos No me cierro Los papeles se extraviaron Bueno, si no Sí, se extraviaron No me sorprende que se extraviara Esta moto no tiene papeles Esta moto fue hecha por los mayas Ah, y está en Dice San Martín de las Pirámides Teotihuacán Efectivamente Creo que él la encontró En la expedición de la pirámide Ahí se la encontró adentro Esta moto tiene piedra Sí Está junto con una piedra Y ahí está tallado Los papeles ¿Qué es esta? 50 mil pesos Vean 50 mil pesos 125 Dos tiempos Con gráficos Cubre puños Servicio recién hecho Y título limpio Es esta No Es esta 50 mil pesos Gráficos Tenía Pero esta está preciosa Y creo que está bastante bien de precio No, de que está bien Está bien Esa sí Esa sí la vimos creo No Está bastante bien de precio Está en Zapopan Para los que la quieran Ah, sí, sí Esa es Ajá, Zapopan No, pero la que me gustó A mí está Por ahí está Es Ah, no, no, no Esta está muy caro Por ahí 1901 ¿Qué cosa? Yezeta 1901 A ver si aquella era de Pedro Infante Esta qué Pero esta está más 1901 Es decir, tiene 120 años la moto Qué pedo Yo creo que evidentemente se equivocó Yo creo que estaba poniendo su fecha de nacimiento A ver, para tener 120 años De uso la moto No sé Esa foto me gustó No te da como paz O sea, no Es como que la moto está reflexionando Quisiera estar ahí Todo lo que ha vivido 120 años de vida Pero bueno, creo que lo vamos a dejar por ahí La idea Ahora vamos al resumen final Ya nos entretuvimos un rato viendo La idea general del video era Cuánto necesitas O cómo puede estar el mercado actualmente Para conseguir una moto de estas El resumen es Que entre 2 mil 3 mil dólares Perfectamente te pueden comprar una Yezeta Depende del estado Y el año Entre 85 125 Vimos de hecho Dos cincuentas En hasta 50 mil pesos Así que creo que estaba bastante Bastante bien No esperen conseguir algo más allá De un modelo 2008 O 2009 con suerte Pero creo que para Un presupuesto reducido Estaba bastante bien Así que si les gustó este video Coméntenos acá abajo De qué moto quieren que Al menos se tapó la cara De qué moto quieren que Hagamos ahora un video Para que podamos revisar Siempre acá en la tienda Cómo están y todo eso Y pues Mi nombre es Carlos Mazariegos Y más que sí Nos vemos a la próxima Todas mis redes sociales Alan se despide Y nos vemos a la próxima Adiós Adiós Adiós